No te lo pierdas, Mitsubishi Outlander Sport 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, entrada sin llave, controles de audio en volante dirección, control de tracción, control de estabilidad, sistema antibloqueo de frenos, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, columna de dirección ajustable, control de velocidad de crucero, tapetes de piso, arranque sin llave, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, espejos plegables eléctricos, equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!